Hola que tal, los saludo, les habla Angelo Rico, profesor y director de Experium.es En Experium Markets entendemos que la educación financiera es el requisito indispensable para lograr la libertad financiera Sin embargo, para la mayoría de nosotros estos términos no tienen ningún significado Para la mayoría de las personas es imposible pensar en ser libres financieramente Para la mayoría de las personas es imposible pensar que existe otra forma de trabajar que nos genere calidad de vida Que existe otra forma de generar ingresos sin trabajar Que existe otra forma de generar ingresos y que a esta forma se le denominan ingresos pasivos Muchas personas no comprenden como utilizar un vehículo económico distinto del empleo En Experium Markets entendemos esta realidad Y por este motivo hemos desarrollado nuestro nuevo máster de libertad financiera y finanzas personales ¿Por qué este máster es importante? Porque a través del máster de libertad financiera y finanzas personales Tú entenderás cómo utilizar un vehículo económico diferente ¿Qué implica aprender a utilizar vehículos económicos diferentes? Que podremos aumentar la velocidad con la cual prosperamos Que podremos aumentar la velocidad con la cual aumentamos los ingresos que generamos Que podremos conocer de forma práctica la forma de aumentar nuestra calidad de vida ¿Qué es calidad de vida? Calidad de vida significa que tenemos dinero pero también que tenemos tiempo para disfrutar ese dinero Muchas personas ganan buen dinero pero no tienen tiempo para disfrutarlo Muchas personas ganan buen dinero pero no tienen tiempo para ir de vacaciones Muchas personas ganan buen dinero pero no ven a la familia Muchas personas ganan buen dinero y tienen una gran casa pero nunca visitan esa casa La libertad financiera es importante porque aumenta nuestra calidad de vida Sin embargo es un concepto que nosotros tenemos que aterrizar La libertad financiera no se genera trabajando más horas La libertad financiera no se consigue esforzándonos más La libertad financiera no se consigue utilizando los conceptos que aprendimos en la universidad Para la mayoría de nosotros los conceptos Estudia, ve a la universidad, consigue un buen empleo y busca la jubilación Es algo común y corriente Es algo con lo cual nos educaron Es algo que nos transfirieron nuestros padres Es algo que aprendimos de nuestros maestros Es algo que viene de generación en generación Y por eso para la mayoría de nosotros La única alternativa para prosperar financieramente es trabajando Sin embargo llevo más de 15 años en los mercados financieros Atendiendo clientes que son ricos Atendiendo clientes que se hicieron ricos en bolsa Que se hicieron ricos en los mercados inmobiliarios Que se hicieron ricos vendiendo zapatos Que se hicieron ricos en negocios de mercado en red Que se hicieron ricos construyendo un negocio en internet Y sin embargo en estos 15 años Nunca he conocido a nadie que se haya vuelto rico trabajando Nunca he conocido a alguien que se haya vuelto rico cumpliendo horarios Nunca he conocido a alguien que se haya vuelto millonario trabajando en el sistema de otro Para la mayoría de nosotros esta es la única alternativa Trabajar, trabajar y trabajar Porque simplemente desconocemos que existen otro tipo de vehículos económicos A través de los cuales nosotros podemos aumentar La velocidad con la cual generamos ingresos La velocidad con la cual ganamos ese ingreso Para la mayoría de nosotros Esos otros vehículos económicos son inexistentes Y ese es el objetivo principal del máster Que tú conozcas cuáles son esos vehículos económicos Que los aprendas a manejar Que comprendas claramente cómo funcionan En el máster ofreceremos sugerencias concretas Para que cambies de mentalidad En el máster ofreceremos sugerencias concretas Para que puedas cambiar tu realidad económica En el máster ofreceremos el consejo necesario Para que tu avance sea rápido Para que tu avance sea duradero Para que tu cambio de hábitos Y tu cambio de mentalidad sea sostenible ¿En qué consiste este nuevo seminario? ¿Y cuáles son los objetivos de este nuevo seminario? El objetivo principal es que las personas aprendan a construir activos El objetivo principal es que las personas encuentren maneras prácticas de cambiar de mentalidad Solamente cambiando de mentalidad podremos cambiar nuestra realidad Solamente cambiando los hábitos podremos cambiar nuestros resultados Solamente cambiando nuestra mente podremos cambiar nuestros bolsillos El objetivo de este nuevo seminario es enseñarle a las personas Por ejemplo, cómo comenzar desde cero a invertir en los mercados financieros Cómo generar ingresos pasivos Cómo construir un negocio en internet Cómo comenzar desde cero a invertir en el mercado inmobiliario Cómo construir un capital que sea la semilla de la libertad financiera Muchas personas se pasan la vida trabajando para otro y ganando una miseria Muchas personas se preparan 10, 20 o 30 años en la universidad Únicamente esperando la jubilación Únicamente esperando que sea un extraño el que les diga cuánto se merecen ganar Únicamente esperando que alguien les diga lo que tienen que hacer Únicamente delegando en otra persona su futuro financiero Incluso muchas personas ganan buen dinero pero no tienen tiempo para disfrutarlo Esas personas carecen de calidad de vida Esas personas simplemente están trabajando para generar ingresos Al siguiente día se tienen que volver a levantar para ir a trabajar y volver a generar ingresos Al siguiente día se tienen que volver a levantar, ir a trabajar y volver a generar ingresos Y lo que la mayoría de nosotros nunca se ha detenido a pensar es en lo siguiente ¿Qué ocurriría con nuestra calidad de vida? ¿Qué ocurriría con nuestra realidad económica? Si caemos enfermos Si mañana no podemos volvernos a levantar para trabajar ¿Qué ocurriría con nuestra realidad económica? Y con nuestra calidad de vida Si mañana nos echan La mayoría de las personas únicamente busca alternativas para prosperar financieramente Cuando encuentran inspiración o cuando encuentran desesperación La mayoría de las personas únicamente se atreve a dar el salto Únicamente se atreve a aprender cosas nuevas cuando está desesperada Cuando tiene 30, 40 o 50 años y lo echan del trabajo Y se sienten como que están en la mitad de una autopista Únicamente comprenden la verdadera importancia de la educación financiera De la libertad financiera y de la construcción de activos Cuando llegan a riesgos y dependen de la familia o dependen del gobierno Únicamente esperan estar desesperadas para tomar una decisión Únicamente esperan hasta estar desesperadas para educarse financieramente Únicamente esperan hasta estar desesperadas para buscar inspiración o para buscar consejo El objetivo principal de nuestro nuevo máster de libertad financiera y de finanzas personales Es que tú entiendas las herramientas que probablemente ya tienes a la mano Para comenzar a construir activos Para comenzar a prosperar financieramente Para comenzar a generar libertad económica Y en ese sentido quiero explicar qué es libertad económica Cuando hablo de libertad económica me refiero a un estilo de vida En el cual nadie te puede hablar como se le da la gana Libertad económica es que nadie te puede dar órdenes Libertad económica es que tú no tienes por qué cumplir horarios Libertad económica es que no tienes que realizar un empleo que odias Que no tienes que recibir órdenes de un jefe que detestas Libertad económica es que tú puedes hacer con tu vida lo que quieras Libertad económica es que tú tienes la tranquilidad de generar ingresos Incluso cuando estás enfermos Y para muchas personas este concepto es abstracto Para muchas personas generar ingresos sin trabajar es casi imposible Y les voy a decir algo Estamos en la era de la información Estamos en la era del internet ¿Qué quiere decir esto? Que las grandes fortunas, los grandes negocios se construyen con información La información tiene una característica importantísima La información es inagotable La información es producto de nuestra mentalidad La información es un intangible La información tú no la puedes comprar La información tú no la puedes adquirir La información tú la tienes que construir ¿Cómo la construyes con educación financiera? ¿Cómo lo construyes inspirándote? ¿Cómo lo construyes entendiendo claramente en lo que te puedes convertir? Si desarrollas tu máximo potencial La inspiración tú la encuentras cuando conoces personas Que tuvieron tus mismas dificultades Y sin embargo lograron construir un imperio La inspiración tú la encuentras en personas comunes y corrientes Que partiendo desde cero Construyeron una gran fortuna La inspiración tú la encuentras en personas comunes y corrientes Que tuvieron iguales o peores dificultades económicas De las que probablemente tú estás teniendo ahora mismo Pero que a pesar de ello lograron su propia libertad Estamos en la era de la información No necesitas dinero, necesitas información No necesitas capital, necesitas ideas para generar capital El capital sin ideas no funciona Lo que todos nosotros debemos intentar hacer Es construir un tipo de mentalidad Que nos permita construir activos Que nos permita transformar los problemas en oportunidades Lo que todos nosotros debemos hacer Es construir un tipo de mentalidad Que nos permita aumentar nuestro tope de liderazgo Que nos permita aumentar las habilidades necesarias Para construir un imperio Lo que todos necesitamos es construir un tipo de mentalidad Que sea lo suficientemente fuerte Para cambiar nuestra realidad Esta es mi invitación Esos son los objetivos de nuestro Máster de Libertad Financiera Y de Finanzas Personales Es un máster que puedes realizar en su versión online Es 100% en formato video Lo podrás realizar desde cualquier ubicación geográfica Con conexión a internet Y lo podrás repetir cuantas veces sea necesario Para entender claramente los conceptos que allí se explican En este máster tú no aprenderás teorías Lo que en Experium Markets intentamos con este nuevo máster Es transferir toda nuestra experiencia como inversionistas Y también toda nuestra experiencia como emprendedores Lo que nosotros intentamos es transferir Todo lo que hemos aprendido durante estos años Es explicarte todos los errores que hemos cometido Que han sido muchos Pero también queremos explicarte Aquellas cosas que nos han ofrecido los mejores resultados Aquellas cosas que nos han permitido avanzar financieramente más rápido Muy bien, esto es todo lo que les quería contar Si tienes más preguntas acerca de nuestro nuevo seminario Escribe un correo electrónico a info.experium.es O escríbenos también a través de nuestras redes sociales Como facebook.experium.es O a través de twitter.experium.es Me despido, soy Angelo Rico, profesor y analista Muchas gracias por su paciencia y por su atención Hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!